Si yo encontrara las palabras para explicar el sufrimiento que me oprime Si yo supiera cómo herirte, pero no sé y no aprenderé Tú has sido lo que más quería, mi gran amor y sin saberlo me engañaste Ahora estoy solo y mal herido, no sé qué hacer Cuando encontraré un corazón que me abrace Y así podré olvidarme de tantos males de amores De tanto atormentarme, un corazón que me abrace Que me devuelve el amor, un corazón que me abrace Tan solo a mí, solo a mí Solo a mí Si yo pudiera despertarme lejos de aquí Y así poder no recordarte Si yo pudiera perdonarte, pero no sé Y no aprenderé Posiblemente con el tiempo pueda volver a superarme y superarte Qué complicada es esta vida, no sé qué hacer Cuando encontraré un corazón que me abrace Y así podré olvidarme de tantos males de amores De tanto atormentarme Un corazón que me abrace, que me devuelve el amor Un corazón que me abrace tan solo a mí Solo a mí Solo a mí Solo a mí Cada día me atormento Cuando pienso que me miento Y me digo que no importa Y por dentro yo reviento Y no lloro por vergüenza O porque tengo paciencia Necesito urgentemente Necesito urgentemente que aparezca de una vez Un corazón que me abrace Y así podré olvidarme De tantos males de amores De tanto atormentarme Un corazón que me abrace Que me devuelva el amor Un corazón que me abrace Tan solo a mí Un corazón que me abrace, que me devuelve el amor Un corazón que me abrace, estar solo a mí Un corazón que me abrace, que me devuelve el amor